¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigo Debate y evidentemente los efectos de la pandemia de la COVID-19 siguen centrando buena parte de los temas que aquí os traemos semanalmente y en esta ocasión nos hemos querido centrar en el sector posiblemente más afectado porque de nuevo se ve abocado a un cierre, un cierre además que va a durar por lo menos un mes. Hablamos como no de la hostelería que ya tuvo que estar cerrada en la primera ola durante dos meses, que luego volvió, luego tuvo restricciones que fueron variando a lo largo del tiempo para regresar de nuevo al cierre. Evidentemente las pérdidas entiendo que son importantes, la falta de ingresos también y un año prácticamente perdido que ya lo dicen las cifras, multitud de ERTEs e incluso de negocios que van a echar el cierre porque no pueden continuar su actividad en la situación que estamos viviendo actualmente y sobre todo con un panorama de incertidumbre como tenemos por delante de cara al año 2021. Así que quería traer a tres hosteleros, a tres propietarios de establecimientos para que nos cuenten su experiencia y con ellos debatir un poco de esta situación, de por qué estamos en este momento o la hostelería es la gran castigada y también pues intentar entre todos llegar a un entendimiento y también dar explicaciones a mucha gente que se pregunta también desde sus casas muchas cosas. Así que vamos a saludar a los tres invitados que tenemos en esta ocasión. En primer lugar a la propietaria del restaurante Lúmedo Carozo que también es presidenta de un colectivo que se llama Vigo Gastronómico, Raquel Ogando. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? También saludamos al propietario del restaurante El Capitán en Vigo pero que también tiene otros establecimientos por ejemplo hosteleros en Aguarda. Manolo Franco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y también saludamos a una socia de Taberna La Mina, Cristina García Cris. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes y gracias por darnos este huequito de voz. El placer es mío y agradeciendo como siempre a los tres que estéis aquí para dar la cara en esta situación, para explicar vuestra situación y en primer lugar quería que hicierais eso, que contarais a los oyentes, a los telespectadores cómo se está afectando esta situación de pandemia, cómo están vuestros negocios actualmente, los trabajadores que tenéis, si habéis tenido que pedir un ERTE. Bueno, que hagáis una radiografía para poner en contexto pues cómo estaba vuestra situación y cómo, pues con estos tres rostros, explicáis cómo está viviendo y cómo está siendo dura esta crisis para la hostelería. Para establecer un orden, pues venga, empezamos por el que presenté, así que Raquel, en primer lugar, te toca abrir el debate. Hola, bueno, pues desde el hume de calojo la verdad es que es bastante representativo lo que está pasando. Nosotros cuando estábamos en marzo abiertos con una actividad normal, éramos ocho empleados. A día de hoy quedamos seis. Y claro, quedan, quedamos un poco a expensas de lo que vaya pasando y de, y de, y de, y de, a ver, que depara el cierre del año y sobre todo el 2021. Entonces, eso desde el hume de calojo. Desde luego, desde la asociación que tenemos, que es una asociación pequeñita, con 14 establecimientos, más o menos la, 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 pasa exactamente lo mismo. La incertidumbre, claro, intentas minimizar los gastos lo máximo posible, apretar la labor del autónomo, claro, exprimiéndote lo máximo posible y sacándole el negocio adelante a pesar de no ver la luz. Y luego desde el ocio nocturno, como Sinatra, bueno, pues cerrados desde marzo y sin vistas de que esto ni vaya a mejorar ni que vaya a ser lo mismo en el ocio nocturno como lo, como lo entendíamos antes. Manolo. Buenas tardes. Mira, nosotros, pues desde marzo hasta aquí, pues todos, la palabra clave creo que es la incertidumbre. La incertidumbre es una, una historia que mata, mata a los, a los negocios. No saber lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar el mes que viene, lo que, lo que va a durar ahora esto, lo que nos pasó en marzo, pues, y siempre es de un día para otro. Es decir, tú no puedes plantear un negocio, una empresa, yo ya creo que lo nuestro es una empresa, somos bastantes empleados, no puedes plantear una empresa sin saber lo que va a pasar la semana siguiente, lo que va a pasar el mes siguiente. Ahora estamos cerrados con vistas a abrir el 4 de diciembre, pero el 4 de diciembre no sabemos si vamos a abrir o no. No sabemos si abrimos el 4 de diciembre y cerramos el 5 de enero o si febrero o si... Entonces estamos en una tesidura muy complicada para nosotros. La hostelería tiene que tener también un, como decía, como decirte, pues saber un poco a dónde vamos, como cualquier otra empresa, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer dentro de unos meses. Y eso a día de hoy lo veo muy, muy complicado. Nadie nos puede dar una respuesta, los gastos están ahí, creo que no estamos siendo ayudados por nadie, ni por el ayuntamiento, ni por la junta, ni por el gobierno central. Se cerró en marzo, ayudas cero, dos meses y medio pagando alquileres, pagando pues gastos generales. Sigue llegando la basura, sigue llegando el IAE. No sé, yo esto lo veo pues muy complicado. La verdad, muy complicado. Cris. Sí, bueno, coincido plenamente con mis compañeros. Nosotros cerramos en marzo, como todo el mundo, retomamos la actividad a mediados de junio y cuando empezaron con las restricciones de los convivientes antes de este segundo cierre que nos han impuesto, estábamos pues como valorando qué hacer, ¿no? Porque claro, tú no puedes mantener al personal que tienes. Nosotros tenemos a seis personas en plantilla y con esta reducción de horario y de limitación de, digamos, de clientes a las mesas, ¿no? Pues es, desde luego es insostenible, o sea, mantener a toda la estructura. Entonces, en el momento en el que estás valorando si reducir la jornada o cómo hacer, qué hacer, porque además nosotros somos una empresa chiquitita, es muy familiar, trabajamos con la gente, tenemos trabajadores que están con nosotros desde hace muchos años, entonces lo último que quieres es perder el capital humano, ¿no? Pero tal y como apuntaba Manolo, es que el horizonte es tan difuso que no sabemos muy bien qué hacer, es que ni siquiera la gestoría sabe asesorarte a ciencia cierta, ¿no? Porque como están cambiando todo el rato las reglas del juego, que yo entiendo que es muy complicado, ¿eh? Vaya por delante. Pero desde luego es bastante desalentador, porque sin previsión no sabemos qué hacer, ¿no? Un poco es eso. ¿Alguno de vosotros está optando por el servicio a domicilio, por las comidas a llevar o estáis completamente cerrados este mes? Creo que estamos los tres completamente cerrados. Y dentro de Vigo Gastronómico, ¿alguno que haya optado por este servicio a domicilio, comida para llevar? Que yo no sé, lo que quería preguntar es si esto sirve para, no sé, acabar el material que uno tenga en la nevera o un poco para salvar los moldes, porque tiene que beneficio, poca cosa habrá con esto. Bueno, claro, si tú cuando tienes un negocio, o sea, creo que la mayoría, nosotros cuando planteamos nuestro negocio, planteas un negocio en base a la estructura que tienes, a lo que tú quieres dar, qué quieres transmitir a tus clientes, entonces, de repente, resulta que la solución es el take away y el delivery. Esto, ¿qué supone? En muchos casos, reinventar tu cocina, porque no todo vale para llevar a casa. O sea, desde el hume, por ejemplo, uno de los principales inconvenientes que yo veía era la incertidumbre de cómo va a llegar eso. Entonces, bueno, es reinventar tus platos, hacer una inversión importante, por cierto, en todos los envases, en reestructuración de cocina, en costes, vuelta a… Es una nueva empresa. De repente te ves planteando otro tipo de negocio al que tú no estás acostumbrado y que además no teníamos necesidad de esto. Yo entiendo que en el resto del planeta es algo que funciona y entiendo que puede llegar a ser una tendencia. Lo entiendo. Y que a lo mejor tenemos que plantearnoslo. Pero de eso, a que de bote pronto esto sea una solución, lo veo más que lejos. Es cierto que desde vivo gastronómico hay… La mayoría sí que están haciendo delivery y take away. Seguramente por… Bueno, una, porque hay muchos que están acostumbrados y otra porque ven… Es una alternativa, una alternativa igual de válida que cualquier otra. Pero es cierto que para empresas pequeñas esto supone un desembolso importante y encima te tienes que coger a plataformas que te sangran. Y esto es real porque no puede ser que de tu trabajo se lleven un 30%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que vamos a seguir haciendo crecer a las empresas grandes. A mí que me perdonen, pero en un confinamiento como el que hemos sufrido, que quien salga beneficiado sea grandes plataformas como puede ser Amazon, Just Eat, Globo o todo esto, no quiero ser mal hablada, pero la verdad es que crispa bastante porque nos vemos… ¿Qué haces? ¿Contratas a un rider? ¿Para qué? ¿Para qué? Si en realidad la competencia que hay ahí afuera es desproporcional a la ciudad de vivo. O sea, es injustificado. Entonces, yo defiendo el take away y el delivery siempre y cuando sea que tú te hayas sentado y que sea viable. No es la salida de un negocio ni sacas adelante un negocio con esto. O sea, puede ser que te… que decidas sacar tus existencias, porque encima nos ha cogido con las neveras llenas y digas, venga, pues tiro por aquí. Pero esto supone una inversión importante en envases, que en muchos casos hemos decidido que esos envases sean biodegradables, porque claro, esa es otra. Perdón, ¿eh? Que estoy dando a lo mejor… Muchas cosas, pero claro… Muy interesante lo que está diciendo. ¿Qué vamos? A tirar el planeta. O sea, entonces, muchos hemos decidido que esos envases sean compostables, biodegradables. Eso supone un embolso, o sea, una inversión importante. A esto se suma… Eso es un sobrecoste por esa elaboración. Entonces, a tu plato le tienes que sumar eso, le tienes que sumar la plataforma, le tienes que sumar el reparto. Es viable. Yo, en muchos casos, tengo serias dudas. Desde luego, desde Lume de Carozo hemos optado por ahora a parar, a pensar bien las cosas, porque la empresa tiene que salir adelante a largo plazo. No en el próximo mes, o sea, para cerrar el año. No, no. Tenemos que plantearnos que la empresa salga adelante. Llevamos 11 años, pues 11 años más. Y es imposible hacer un plan de negocio con el panorama que tenemos ahora mismo. Que es en plan, bueno, ahora búscate la vida. Búscate la vida no tan sencilla. Sí, da a entender un poco lo que contaba Manolo antes, de esa incertidumbre que es difícil llevar un negocio adelante. Cuando empezasteis con las protestas, las últimas, claro, veníamos de un contexto en Galicia donde prácticamente cada semana se cambiaban las reglas de juego. Que decía esa palabra de Cris, que me ha gustado mucho. Y llegasteis un momento, yo creo que a decir, si no corregidme, de que era incluso mejor que os cerraran a estar, que si máximo 5, que si convivientes, no convivientes. En la situación de incertidumbre, ¿qué es mejor? Ya que os hayan cerrado un mes y que cuando se vuelva, que aún no lo sabemos, las reglas estén claras, o teméis que pase un mes, llegue diciembre y vais a seguir igual. Manolo, venga. Bueno, pues en mi caso, yo siempre dije que yo prefiero que me cierren a no saber lo que va a pasar mañana. Es decir, prefiero estar cerrado y saber a lo que me tengo que atener y no lo que nos está pasando. Es decir, no solo eso, ya estábamos trabajando al 50% desde mayo. Es decir, en el interior nunca se sobrepasó el 50%, con mesas entre un y medio de distancia, entre mesa y mesa. Es decir, perdíamos ya prácticamente un 60% de capacidad para los clientes. Después nos pusieron lo de la hora nocturna, lo de las 11 de la noche, que bueno, ya fue casi, como decir, las noches se acabaron, porque la gente tiene que marcharse de un restaurante a las 11 menos cuarto, si empiezas a cenar nueve y media, yo hablo por mi caso, yo veía que la gente no le daba tiempo a cenar. Yo tengo un restaurante donde lo principal es el marisco y el pescado, y la gente llegaba, te llamaba, a las ocho y media estamos ahí, pero llegaban a las nueve y cinco o más, mientras pedían, le abrías el vino, y te pedían un poco de marisco y el plato principal iba encima de la hora. Es decir, así es muy difícil trabajar, es decir, no puedes trabajar un producto de una calidad alta y muy caro, y estar casi echando al cliente o poniéndole la comida encima de la mesa. Oye, mira que te tienes que ir. A mí no son formas de trabajar, es decir, te van acortando, te van acortando, acortando, y hay un momento que la situación se vuelve desastrosa. Para mí ni dormía, que yo que duermo bien, que no tengo problemas de sueño, pues me acostaba a las dos de la mañana, a las cinco estaba despierto, pensando mañana qué va a pasar. Y lo de los convivientes ya para mí fue casi, como decir, cierra, porque yo trabajo mucho la empresa, la empresa no convive, trabajo pues comidas de amigos y cenas así un poquito concertadas a un precio alto y esa gente no, es conviviente. A mí es muy complicado trabajar con convivientes. Entonces, si tú tienes que estar con el restaurante abierto y no vas a tener gente, porque es imposible que tú puedas tener un 30% de aforo, ya no vamos a más, pues es que es imposible. Si tú sigues las reglas y yo soy de seguir las reglas, a mí me quedaba como un 5 o un 6% de posibilidades de cliente. Entonces, con ese panorama, pues yo prefiero que me cierren, pues ahora reestructurar la empresa, ir a un ERTE, ver, como decía Raquel, a más largo plazo, es decir, vamos a ver qué pasa. Cuando nos dejen abrir, pues valoraremos si abrir o seguir en ERTE, es decir, vamos a ver en qué condiciones nos van a dejar abrir, porque esto es todo condiciones. Al final tú tienes una empresa que está condicionada a lo que te manden, es decir, a lo que tú no sabes qué va a ser. Y al final, cuando tú tienes una empresa y tú no eres el dueño de la empresa, porque tú no eres el que pone las reglas, tú no sabes lo que va a pasar al día siguiente, a la semana siguiente, pues a lo mejor podemos optar a seguir cerrados una vez nos dejen abrir y esperar a marzo, que según el gobierno central van a prolongar los ERTE hasta marzo, pues a lo mejor es una de las formas de salir del ERTE y volver. Es decir, yo ahora en este momento, después de en julio, salí del ERTE. Ahora tengo que hacer un nuevo ERTE, no me mantuve en un ERTE, como muchas empresas. Y yo creo que tampoco con eso, tampoco voy a tener acceso a las ayudas. Al salir del ERTE y contratar gente, porque al final la temporada estival me demandó contratar más gente, en un ERTE, pues tengo un futuro complicado en lo que es estos meses. Entonces vamos a valorar, pues seguir, no seguir, tampoco volver al ERTE, pues lo que el gobierno nos vaya dejando. Y por ahora es lo que puedo decir. Pero Manuel, que hemos perdido la imagen, vamos con Cris. Sí, yo en cierto modo concuerdo con que nosotros también preferíamos casi que nos cerraran para poder recapitular un poco, analizar todo, ver cómo podíamos continuar. Lo que pasa es que me preocupa un poco que esto no está acompañado de un plan de rescate y las empresas se siguen descapitalizando, entre tanto. Por otro lado, no sabemos si el horizonte este del 4 de diciembre va a ser el momento en el que se retome la actividad. También han dicho que puede ser antes o puede ser después. Porque yo creo que en este momento todos estamos recordando el confinamiento. Que primero eran 15 días, luego otros 15, luego otros 15. Y diciembre es un mes muy sensible. En cuanto a que vienen las fiestas, la gente… Supongo que al final todo dependerá de las cifras y de cómo vaya evolucionando en los contagios. Pero tengo un poco el corazón partido. No sé, en cierto modo pienso que sería mejor poder seguir trabajando, cumpliendo las normas como las veníamos cumpliendo, que cerrar porque este cierre no se sabe hasta cuándo va a ser. La verdad es que ahí tengo un poco como sentimientos encontrados. Pero sí que es cierto que por lo menos podemos descansar un poco la cabeza. Porque si nos están cambiando las normas cada semana y cada semana tienes que adaptarte y seguir unos nuevos criterios, pues al final yo creo que todos acabamos medio locos. Nosotros los trabajadores, los propios clientes que ya no saben cómo hacer, íbamos todos un poco como pollo sin cabeza. Pero la respuesta no la tengo muy clara, la verdad. Raquel. Sí, no, desde luego, tal y como venían sucediendo los acontecimientos todos, era mejor que nos cerraran. Y mira que nosotros somos un gremio, a mí me tiene alucinada la hostelería, porque somos un gremio en el que nos adaptamos rápido. Es increíble. O sea, de repente te dicen, tienes que hacer esto, lo haces, acatamos, nos callamos y venga, tirar, venga, tirar, venga. El 75%, que en muchos casos ojalá pudiéramos haber llenado ese 75%, pero no era el caso, no había rotación. Y yo ahora analizo negocios como el de Cris o el de Manolo y digo, es que da igual qué tipo de negocio tengas, porque Manolo, su tipo de cliente no le da tiempo a cenar y los nuestros, que son de rotación de personal, de clientes, tampoco da. Entonces, que a pesar de nuestra rápida adaptación a todo, o sea, hacemos 75, no pasa nada, 50, no pasa nada. Nos cierran a las 11, incluso no pasaba nada. Intentábamos verle el lado positivo, venga, que a las 11 y media estamos en casa, no pasa nada, vamos a seguir adelante y de repente, boom, convivientes. Y dices tú, colina, hasta aquí hemos llegado, porque, ¿qué hacemos? ¿Qué van a venir? Es muy raro que las parejas, pueden salir parejas, claro que sí, pero bueno, o familia. Desde luego, la hora de cenar se perdió por completo. En esta instancia, es muchísimo mejor que la vida, porque si no, no tienes manera. Raquel, disculpa un momento, porque Manolo, creo que estás haciendo ruido con las manos y estás entrando en pantalla. A ver si puedes dejar un momento para que escuchemos con claridad a Raquel. Continúa. Raquel, sí, perdona, puedes seguir ya. Creo que la hostelería tiene una capacidad de adaptación importante, somos un gremio acostumbrado a sacrificarse y acostumbrado a trabajar. Entonces, creo que cuando damos un golpe en la mesa es justificado. Voy a preguntar que cuando se explicaron estas nuevas medidas, se dijo que se hacían, desde el presidente de la Junta, por salvar la Navidad. Cuando hay muchos epidemiólogos, pirólogos, que dicen que eso es una utopía, que no se puede pensar en eso. Incluso el propio ministro de Sanidad diciendo que las Navidades no van a ser ni mucho menos como las vivíamos anteriormente. Así que, ¿cuál fue vuestra reacción? Y si creéis que eso de salvar la Navidad justifica lo que se ha hecho en las últimas semanas. Cris, venga, empezamos contigo. Yo no creo que podamos salvar la Navidad porque, no, soy optimista, pero creo que fue un gran error en verano abrir todo a lo loco. Yo creo que deberían haber cerrado las comunidades autónomas para poder aislar de alguna forma y tener este control, este seguimiento de contagios, esta monitorización de gente que podía estar afectada por la COVID y poder actuar como de forma más inmediata. Me parece un poco contradictorio que precisamente en verano nos dejaran hacer un poco lo que quisiéramos, teniendo en cuenta toda la movilidad de gente que iba a haber, que la gente está de vacaciones, que nos relajamos todos más. Es una cuestión de idiosincrasia y casi psicológica, yo creo. Y en Navidad va a pasar otro tanto de lo mismo, por lo cual no creo que podamos salvarla ni creo que esto ayude a hacerlo. Bueno, no quiero ser pesimista, pero dudo mucho. Me imagino que volveremos a estar como mucho en el caso de reuniones de cinco o seis personas, abrirán a que no sean convivientes a lo mejor, pero no creo que vayamos mucho más allá de eso, sinceramente. ¿Manolo? Bueno, no sé. Los datos los tiene la Junta, el Gobierno Central. Si creen que hay una posibilidad, haciendo esto, de salvar las Navidades, pues, hombre, yo me apunto al carro. Al final de diciembre es un mes de mucho, mucho gasto, sobre todo en las ciudades. Si se puede salvar desde el día 10 hasta el 5 de enero, 6 de enero, que es Reyes, da un poco de libertad, nos dejan trabajar y después veremos qué pasa, pues, hombre, pues me apuntaré a trabajar. ¿Que lo veo difícil? Pues, no sé. Todos lo vemos difícil y hay que esperar. Si baja la curva de contagios y las Navidades se estima que va a haber más lintela, pues, prefiero cerrar ahora en noviembre y está claro abrir en diciembre. El tiempo dirá, es lo que estamos hablando de la incertidumbre y lo que no sabemos qué va a pasar. Al final es todo, todo va siendo lo mismo. Vamos a intentar salvar las Navidades, pero garantía de salvarlas, cero. Posibilidades, pues, a ver, vamos a ir poco a poco. Raquel. Bueno, claro que somos un sector optimista, pero salvar las Navidades, ¿qué es salvar las Navidades? O sea, ¿trabajar en Navidad? ¿En qué circunstancias vamos a trabajar en Navidad? Nosotros, además, que estamos en el casco bello, yo apuesto por una Navidad libre, por supuesto, siempre y cuando no nos condicione el 2021. Nosotros somos un sector que lo hemos hecho bien. Solo pedimos que nos dejen trabajar, porque lo hacemos bien, Jolín. Nos esforzamos. Y si, de alguna manera, algún compañero que no haya hecho bien las cosas nos está perjudicando ahora, pues que haya más control. Es que yo no pido que esas ayudas me las den a mí. Controlen, señores, controlen. Inviertan en rastreadores, inviertan en cosas que a nosotros nos dejen trabajar. Pero no el mes que viene, ni el otro. Jolín, el 2021, el 2022, o sea, esto tiene que ser una inversión a largo plazo. No vamos a tapar ahora. Estamos parcheando. Entonces, ¿tengo esperanza en la Navidad? Por supuesto. Porque es la diferencia entre sacar mi empresa adelante o no. Pero me preocupa más que nos dejen trabajar en el 2021, que haya un plan a largo plazo y que inviertan en lo que tengan que invertir. Y que a nosotros nos dejen trabajar porque lo estamos haciendo bien. O sea, no entiendo en qué momento se ha criminalizado a la hostelería. Vamos a hacer una pausa publicitaria y retomamos este vigo debate hablando con la hostelería. Gracias.